Hola chicas como están mi nombre es Angie para las que no me conocen bienvenidas una vez más a mi canal hoy vamos a preparar un buttercream con queso crema y vamos a estar necesitando dos tazas de azúcar glas 4 barritas de mantequilla a temperatura ambiente que viene siendo dos tazas también vamos a estar utilizando yo en este caso voy a utilizar extracto de naranja sabor naranja y una barra de queso crema el saborizante es al gusto de cada persona vamos a agregar la mantequilla al bol de la latidora para mezclarlo y también vamos a agregar el queso crema que también va a estar a temperatura ambiente chicas en este vídeo no voy a hablar mucho solamente pues vean el procedimiento ok muy bien chicas vamos a proceder a batir hasta dejar a cremar para después agregarle el extracto de su preferencia y en este punto yo voy a agregar al gusto el extracto de su preferencia es un chorrito nada más chicas nada más para que le den sabor y dejamos que siga batiendo ahora chicas vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glas y si pueden con una espátula o algo revuelvan un poquito para que el azúcar glas pues no salga volando mezclen un poco con con la otra mezcla para que como les digo para que no salga volando la el azúcar glas y seguimos batiendo a este bottle cream yo le voy a agregar colores chicas en gel porque voy a decorar un pastel con con flores de colores con las lullas rusas entonces vamos a vamos a pintar el bottle cream seguimos agregando chicas el azúcar glas hasta terminarla es por pocas van batiendo por pocas chicas y chicos para que no se mencelen y seguimos batiendo seguimos mezclando chicas hasta terminar todos los ingredientes un punto que quiero decirles chicas es que el azúcar glas yo la pase por un colador para tamizarla y que no llevara grumos para que así no nos quede una consistencia grumosa vamos a agregar lo que nos resta de la azúcar chicas y seguimos mezclando ya les muestro como va a quedar la como es que tiene que quedar la textura ok miren chicas ya terminé de mezclar todos los ingredientes así es como tiene que quedar la consistencia está bien manejable chicas fácil de untar también y aquí es el punto donde yo voy a agregar los colores para ponerlos en las mangas pasteleras chicas para después empezar a decorar mi pastel así es como tiene que quedar chicas ya les muestro el siguiente paso miren chicas ya puse en platitos las porciones que voy a necesitar para teñir con colores estos colores son los que voy a utilizar chicas los compre en la tienda Maicos vienen ocho colores y pues ahorita voy a ver que color es el que yo voy a estar utilizando para esta prueba mmmm yo creo que voy a utilizar el rosita el morado y el y el amarillo creo yo no voy a estar utilizando el violeta el amarillo y el y el anaranjado entonces vamos a teñirlos y vamos a ver como queda y bueno chicas yo para eh tomar los colores diferentes usé los palitos que se usan para los k pops y con eso es que estoy batiendo la mezcla y al abrir los empaques chicas tienen que tener en cuenta que estos colores pigmentan mucho y pues se me mancharon los dedos ya miren entonces vamos a batir a mezclar muy muy bien los colores chicas aquí no se alcanza a ver muy bien este el color aquí en la cámara se ve como un no se no se aprecien ven los colores tal vez porque por el plato que hace contraste con la luz pero es un color muy bonito este es un color anaranjado vamos a ver al mezclarlo si necesite más color o no parece que parece que si se mezcló bien tomó un color muy muy bonito la verdad yo es primera vez que uso estos colores siempre he usado en color líquidos de los que vienen en frasquito son de los que yo he usado y si si me gustaron la verdad miren este amarillo es un amarillo intenso un amarillo muy muy bonito y también compré estas duñas chicas yo quería agarrar las que son de metal pero no las encontré entonces pero ya las encargué por amazon y ahorita voy a utilizar estas duñas que son de plástico y son muy grandes de la boquilla de aquí entonces vamos a ver si puedo hacer lo que yo quiero hacer que no me sea difícil y el resto del el resto del buttercream lo voy a teñir un poquito poquito en color no estoy muy segura si en color rosita que viene siendo la parte de todo el de todo el pastel o dejarlo en blanco y o teñir esa otra parte con otro color de flor para las flores no estoy muy segura ahorita vamos a ver vamos a ver que vamos a hacer chicas el pastel el pan del pastel yo vuelvo a repetirles no es tan tan procesado tan fabricado tan con muchos ingredientes honestamente es de cajita y este en sabor coco ya se lo voy a mostrar para que vean de que les estoy hablando ok ya les muestro ahorita y bueno chicas miren ya puse los ya puse el buttercream en las en las mangas pasteleras y así fue como quedó una cosa que les quería decir es que estas tuyas vienen cuatro trae la pequeña y trae la grande miren en forma en forma de rosa la grande y la chiquita así que en este caso solamente voy a usar la rosa grande y las dos pequeñas y pues si chicas este fue el mini video de hoy para mostrarles como es que yo hago mi buttercream con queso crema espero que les guste lo hagan hagan sus pasteles se animen a decorar a hacerlos no tengan miedo y otra cosa que también les quiero decir que este buttercream se sirve bastante como para los tiempos que están muy con mucho calor o en lugares muy húmedos es bastante bueno porque el queso crema le da bastante estabilidad y no se baja tan fácil entonces pues eso es todo chicas gracias por ver mis videos gracias por el apoyo los invito a que si no están suscritos te suscribas les mando besos bendiciones y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!